Saludos, bienvenida, bienvenido a Remedios Caseros Efectivos. Si andas buscando por cómo bajar el azúcar con remedios caseros para la diabetes que verdaderamente funcionen, has llegado al lugar correcto porque en esta ocasión voy a compartir contigo uno de los remedios caseros para bajar el azúcar en la sangre que a pesar de su simpleza ha demostrado a través de los años ser increíblemente efectivo. Este es uno de los remedios para la diabetes más fácil de preparar y consumir que podemos encontrar, es muy económico y los ingredientes se pueden encontrar fácilmente. De hecho, es tan económico que dependiendo del país en donde vivas ni siquiera tendrás que comprar los ingredientes. El remedio casero para bajar el azúcar que hoy veremos ya lo he mencionado en otros videos pero quise mencionarlo nuevamente con la esperanza de que más personas lo vean y puedan beneficiarse de la efectividad del mismo porque esto verdaderamente funciona. Veamos primero de qué se trata y luego de una forma breve voy a compartir con ustedes la historia de una persona muy querida que conozco por mucho tiempo y su experiencia con este simple remedio. Se trata de un té preparado con hojas de mango y hojas de guayaba. Para preparar este té solo tienes que echar un litro de agua en una olla que puedas tapar, le agregas de 10 a 15 hojas tiernas de mango y de 10 a 15 hojas tiernas de guayaba, pones a hervir a fuego lento y cuando el agua empiece a hervir le apagas el fuego, tapas la olla y dejas reposar de un día para otro. Al día siguiente cuelas el té, lo divides en tres porciones y lo bebes durante el día asegurándote de beber el primer vaso en la mañana con el estómago vacío y la cantidad restante a las horas que prefieras. Se sugiere preparar solamente la cantidad a utilizar en un día. Es altamente recomendado tratar este remedio durante al menos un mes y de ahí en adelante durante el tiempo que desees o hasta obtener los resultados deseados. Trátalo todos los días durante al menos un mes, compara las medidas del nivel de azúcar antes y después de empezar a tomarlo y verdaderamente podrías sorprenderte de los resultados. Si vives en un lugar donde no puedes encontrar las hojas de guayaba o de mango frescas, entonces puedes conseguir las hojas secas en algunas tiendas naturistas o en tiendas en línea. Esas hojas secas fueron cortadas tiernas y te van a ofrecer los mismos beneficios. Si no puedes encontrar los dos tipos de hojas, puedes preparar el remedio con tan solo una de ellas y también te va a ser de gran ayuda. En cuanto a la persona que conozco y su experiencia con este remedio, es una persona diabética desde hace muchos años. Yo no lo sabía porque es muy reservada con sus cosas personales. Hace un poco más de tres meses estuve en su casa y tocamos el tema de las enfermedades. En la conversación me enteré de que tiene una condición de salud delicada que requiere de una operación, pero que aunque los médicos han querido hacerla desde hace un tiempo, no han podido porque su nivel de azúcar en la sangre ha estado demasiado alto. Así me enteré que es diabética. En ese momento estábamos sentados en el patio de su casa, miré hacia atrás y le dije que podría tener la solución para bajar el azúcar al alcance de sus manos. Le señalé una gigantesca mata de mango que estaba a menos de dos metros de distancia y en donde ella vive hay matas de guayaba por todos lados. Le dije sobre este remedio, empezó a hacerlo todos los días y justamente hace tres días que me llamó una de sus hijas para decirme que gracias a Dios le van a hacer la operación a su madre porque ya su azúcar en la sangre ha bajado a un nivel seguro. Permíteme decirte que testimonios como este, ya sea de personas que conozco o personas que muy amablemente dejan sus testimonios en los comentarios, son los que me dan la motivación necesaria para continuar buscando e investigando nuevos remedios que verdaderamente funcionen y que en realidad puedan ayudar a las personas que visitan el canal. Es mi costumbre detallar los motivos por los cuales los remedios son efectivos, sin embargo, en esta ocasión te voy a referir a otro video en donde he publicado el remedio de hoy con la diferencia de que incluye otra hoja, la cual, si así lo deseas, también puedes utilizar. Ahí te doy detalles sobre las propiedades antidiabéticas de los ingredientes del remedio de hoy y en la descripción de este video puedes encontrar el enlace. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. Gracias por ver el video.